No me gustan mis brazos y no me gustan los lunares que tengo en mis brazos. Solo las personas que tenemos complejos sabemos de lo que estoy hablando, todos. Basta de traumarnos solas, basta. ¿Ustedes tienen complejos? ¿Se los generaron ustedes? Las mujeres tenemos un juicio de valor, un mini-mi tan aferrado al cerebro que ni siquiera nos deja ver esas cosas que son maravillosas y que todas somos potencialmente increíbles. Todas somos potencialmente todos los animales de la manada. Todas. Somos todos los animales. Yo soy jirafa. El día que me casé era un cisne. Ojo conmigo cuando soy araña. Ojo conmigo cuando soy una yarará. Puedo ser perro cachorro y puedo ser perro viejo si quiero amor. Todas tenemos la potencialidad de ser todos los animales de la manada. Este concepto de manada me gusta dárselos para que entendamos, de una vez por todas las mujeres, que yo no sé qué es lo que nos pasa, pero que lo entendamos, que es momento de que la manada se empiece a juntar más para celebrarse y para reírse, para hablar menos de dietas y para tomar más helados. De que empecemos a mostrar más los dientes, pero para reírnos, no para atacar. Estoy absolutamente convencida, absolutamente convencida, que una sonrisa que viene desde la honestidad y de la realización personal derrite a cualquier ser humano o ser vivo que se nos pase por adelante. Con los dientes les gano a todos.